La primera parte del torneo tuvo al Ceneise como uno de los equipos a los que le anotaron menos goles, teniendo como protagonista y figura a su arquero Esteban Andrada. El guardametas logró el mayor invicto de la historia del club con 1.128 minutos de imbatibilidad. ¿Logrará mantener su nivel para sumarle a otra estrella a Boca? Vuelve tu pasión, vuelve la Superliga, por TNT Sports. Gracias por ver el video.